¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un engrasado y reemplazamiento de baleros, cambiar los nubes Yo a mi cliente siempre le recomiendo que hagan sus cálculos Que se ayuda a cada año o dependiendo que tanto uso la lucha Ok bueno, después de que quitamos las llantas Yo traje aquí mi bandejita con el contenedor con gasolina para lucir Tambores o baleros Para quitar la tapa, yo lo que hago, le doy un golpe así Se abre un poquito la arrendiza de ahí Le meto un desarmador de planta para darle vuelta la tapa Ahora, esta parte de aquí trae un seguro Esta parte de aquí trae un seguro Que es este que trae aquí Le meten el desarmador Vamos a ver Le meten el desarmador Y lo le dan del lado para que lo abra para afuera Y así sale Y así sale Entonces, le meten lo que es la llave Así de esta manera Esta tuerca está un poco mejor Así queda Entonces Se quita la tuerca Lo que es esta parte así En este trailer no voy a checar condición de baleros Ni nada de eso Esto es lo que se va a hacer Se va a hacer reemplazamiento de baleros completamente en las cuatro llantas Entonces Entonces No hay necesidad Pero también se pueden checar dinero de los baleros Para lavar en gatolina Y ponerse de azte Ok Ya hicimos este lado Ahora nos vamos a ponerle aquí atrás Y este de aquí Salió Una muchaquita a la tuerca Para que todo se quede bien Para tomar Hay en veces que el tambor esta duro Y no quiere salir No quiere salir en veces Esto es lo que yo hago Para no estar manteniendo Nomás le pego dos mas rasos Y adentro el balero Y no viva el balero Porque esta flojo Y mira Ahí viene Hacemos el otro procedimiento De la misma manera De este lado De este lado Yo creo que voy a hacer un cuadro No, no No salió Igual lo mismo Con mas rasos Ahí ya Vamos a ponerlo para afuera Que queda todo bien Pero Es mas trabajo Mira como nos dio mucho trabajo ese Bueno vamos a Hacerlo un poquito mas diferente Con el de atras Ahora Vamos a meterle Un desarmador De este lado 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 De tratar de sacarlo Sin dañar el freno A El desarmador este Le va a hacer la palanca Para que la vientes Y por eso le pegas con el mano El desarmador este Ahí está Lo que pasa es No. No. Esa es la teoria De esta Creo que Es que Questa Al lados Los vanudos Los vanudos No quiere salir, está duro, ahí está, ahí abajo, y si, exactamente el bandero está dañado, a ver, sigue a por a donde atrás está, ahí, vamos a traer una batería, este casi más extremo, que hay que traerle una barra, ok, ya regrese, ok, en este caso entonces llevamos la ayuda de una barra, para poder sacarlo, porque con el desarmador no se pudo, vamos a tratar de buscarle un lugar para no aventarla para afuera, hacerle la palanca con los dos, y ahí tiene que salir, ahí está, ahí está el detalle, yo no quería salir, ahí está el detallito, valero y sello se quedan trabajados adentro, aquí pues, el freno, dañó el tambor, al momento de que no, no estaba bien apretado, pero ahí quedó, y ahorita lo que sigue es, lavar todo esto con gasolina, para que esté limpio, es igual momento de ponerla, la, 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 como se va, la grasa nueva, valeros nuevos, limpiar todo bien, no donar como se que sea, bueno, ahora lo que sigue, es a limpiar toda la grasa que está en el freno, para dejarlos limpios, así checar balagras de una vez, checar frenos que estén funcionando, limpiarlo todo completo, que quede bien, los dos, vamos a limpiarlo, yo de la manera que lo hago, limpio con gasolina, agarramos un trago, y empezamos a hacer todo, el fuego de la palanca, gasolina, después le echo, este, le echo desgrasador, para que quede bien, y a veces, por la grasa, que esté, en los frenos, no agarra los frenos, lo que hace que se deslice, entonces, nosotros vamos a tener un sistema de frenados, que oficiente el freno, que da la razón de la grasa, ok, entonces, lo que es todo el sistema es, la planta se puede agitar de grasa, mas que una de las principales, es una de las balatas, y el paquete, el paquete, el paquete, entonces, este, el templo, el monitor, el palanca, la máquina, se debe deslice, entonces, losictingos bien limpios, y lo que me hagas eso, porque si no haces fuente casa, o no llevas la posibilidad, hay gente que sabe, no hace la misma manera que yo, pero yo lo hago de la manera que el siguiente que ellos, yo hago esto porque tengo negocios no lo hago porque cambio la prenda lo hago porque tengo negocios este freno aprovechando de una vez pues un saludo por toda la gente que me sigue cualquier experiencia no tuvo tanto cuidado porque nos mantengo ocupados de lunes a viernes bastante trabajo preparaciones de las nuevas soldaduras entonces es muy difícil para mi hacer tanto video pero si ahora me adelanto voy a empezar a hacer un video cada sábado todos los sábados vamos a hacer un video para que pongan el pendiente y así cualquier cosa ahí estamos para ayudarlos ok, nos vamos por el siguiente freno para que estemos hasta el mar no les miro nada mal también tenemos el flot para limpiarlo limpiarlo el magneto y quede solo bien en el que esta porque funcione correctamente emplea los frenos emplea la balata entra la balata y el pineto también ya para terminar con lo de la limpieza yo hice este tipo de desinestantes que los puedes encontrar en el dollar store yo si los consigo en el dollar store a 1.25€ le rocimos lo que es todo esto para que se limpie lo que no digo y ahora la limpieza para que se limpie y quede ya bien chingón ahí esta ahí se mira entonces cayendo toda la calabaza en la vuelta aquí hasta que ya se seque un poquito y no puede que sea la ventaja a ver si ahí quedó con eso Ahora vamos a proceder a quitar los sellos, bueno uno nomas se lo quito así de esta manera Ahí salió, ok, limpieza de, seguiré la limpieza de tambores Este era el mismo procedimiento que lo que fue la limpieza de 2, 3, 2, 3 El suelo raro, el muro raro, el muro raro, el muro raro y el muro raro ¡Vamos! 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 Ahí se nos muestra el video ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepare! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mi modo! ¡No me gusta batallar! ¡Lo que se va a hacer! ¡Se va a hacer y se va a hacer bien esto! ¡Si no! ¡Mejor! ¡Nada! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo listo! ¡No me gusta! Si yo voy a hacer algo, ¡hazlo bien! Porque fuera para ti ¡De esta manera manteneis a tus clientes, con ganas de volver a tu negocio o a tu lugar de trabajo ¡Estaba Renato! ¡Suscríbete! 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 Bien limpiecitos Le pasamos un trapo Para llevarnos con lo que haya quedado ¡Ahí está! Casi como nuevo la limpieza bien limpiadora ahí está ahí quedó ahora vamos a hacer lo mismo para que quede bien mejor ahora ahí se le cayó a la mujer ahora queda muy bien el trabajo un trabajo de estos yo lo estoy cobrando en lo que es el engrasado no con Valleo no el engrasado el de frenos más o menos como $250 $250 más aparte el Cede Valleo el Cede Valleo salen $1,045 cada uno estoy hablando que son unos $400 y cacho lo que saldría de un trabajo salvo ese lugar es un lugar más caro se va barato que son los precios como nosotros a nuestra $500 para alcanzar los precios normalmente en cualquier dealer te cobran mínimo $250 a una hora de trabajo y te cobran los de dos ¿por qué? porque se lleva un poco tiempo este patrilla está casi limpio lo que se muere aquí de los de los de los de los los de los de los casi 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 con fuego tiene que estar sin grasa de nada para que te va a funcionar no nomás se lo doyero si tienes uno de grasa o cualquier otra cosa no te va a funcionar no te va a funcionar lo que se frene no te va a funcionar no te va a funcionar no te va a funcionar así quedaron así quedó así quedó así quedó bueno y ya para seguir ahorita con los valeros les dejo el número de parte que es casi 31 Dash 720 este es un better kit para 7000 libras viene con todos ellos platos todo esto ahí se va a funcionar 7000 libras bueno la otra cosa muy importante que no se les olvide lo he comentado hace rato vamos a checar lo que son los los frenos antes de poner todo para atrás si no tendremos que hacer doble trabajo este checar los frenos es muy fácilmente solamente checa magnetos que están trabajando aquí aquí yo lo que voy a hacer tengo un jump ahí lo tengo el azul siempre es corriente este y el negro siempre es tierra o blanco todo dependiendo con este tablero ok entonces vamos a hacer esto ahorita el magneto si funcionara el magneto si funcionara tiene que pegarse agarrar el desarmador al fierro así es como el freno del tambor entonces ahorita lo ponemos y no no agarra nada nada ni eso tampoco ok ahora vamos a activar lo que es el el freno ponerle corriente ok ahí está ahora vamos a chocarlo ahí está lo agarró entonces eso quiere decir que el magneto está funcionando de esta misma manera en el otro ahí está ok ahora lo dejamos ya lo vamos a cancelar lo que es el corriente se apaga y ahí está ok ok bueno ahora si vamos con lo del entrazado así yo vamos a hacer esta manera agarrar el trograso con el dedo o dependiendo que lo quieran utilizar guantes si me quieran me relleno de los dedos esta parte de abajo porque el entrazado es un ríper a ver ahora ahora lo que hacemos es hacer las manos y ir haciendo esto para que la grasa entre en la parte de los baleros ok mira ahí ya la grasa está entrando es un ríper me va lejos ya cuando ya dentro están cerradas las partes ya ya lo que hago yo lo que hago yo es poner con la grasa para que te dé la grasa eso ya está listo ya está listo hacemos lo mismo con el otro lado y empezar a hacer así bien y cuando empiezo a salir la grasa por el otro lado y así la grasa y la grasa lejos ok hacemos lo mismo ok listo y lo dirijo y lo dirijo a y y y y ahora vamos a poner el sello el sello se nos la pone en un lado que es para adentro y para afuera donde está el spring este como un resorte esa parte la queda para adentro y acá este lado para afuera para su partido con el centro y acá por la torilla y aquí vamos a ponerlo de nuevo pues rápido entre y paz vamos a ponerlo así quedó así quedó con grasa todavía y 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 bueno pues ya vamos con el último paso final que trae la escalación para atrás y 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 pues y 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 ahí estamos, la dirección, el número de teléfono y la manera de trabajar es lo mismo, así que, hasta la vista banda